Una mujer de nacionalidad venezolana, trabajadora sexual, no aceptó el requerimiento hecho por un personal femenino de la policía y arremetió contra una de las uniformadas que hacía parte de operativos de control a casas de lenocinio en el sector del mercado. Unas ciudadanas venezolanas que ejercen la prostitución a la hora de las patrullas llegar a requerirles un registro y a cerrar los establecimientos públicos, una de ellas arremete contra una patrullera, le causa heridas en su rostro y proceden las cuadrantes a hacer la captura. En el mismo operativo se pudo hallar un arma de fuego que estaba oculta en una de las habitaciones del negocio, donde las trabajadoras sexuales atienden a sus clientes. Se dio la incautación de un arma de fuego tipo revólveres, mida hueso, la cual estaba en una habitación de una de estas viviendas y no la poseía ninguna persona en este momento, se dio solamente la incautación del arma de fuego. Los controles se han incrementado por parte de unidades de turismo, vigilancia de infancia y adolescencia de la policía, en ese tipo de negocios donde se quiere evitar personas indocumentadas, portes de armas ilegalmente y uso de menores en la prostitución.